Los caimanes inspiran miedo incluso a través de imágenes o videos. No envidio a la gente del episodio de hoy porque tuvieron que enfrentarse a ellos personalmente. Los caimanes mordieron a alguien dolorosamente, se abrieron paso hasta las casas de alguien, y alguien caminó por una cuerda insegura justo encima de estos reptiles. En este episodio, te mostraré estos y otros momentos con caimanes que no deberías ver solo. ¡Adelante! Cuerda Caminar sobre una cuerda a gran altitud suele ser algo peligroso. Y caminar por una cuerda sobre un embalse infestado de caimanes es algo completamente espeluznante. Pero el hombre de este video no tiene miedo de nada. Camina audazmente por la cuerda lanzando carne a los caimanes. Por supuesto, la carne les hará felices, pero si el tipo se cae, se convertirá en la escena de un reptil. En un momento dado, estuvo a punto de caerse, pero mantuvo el equilibrio y llegó hasta el final. Ahora te estarás preguntando, ¿y si un hombre cae ante los caimanes? ¿Qué aspecto tendría? Bueno, echa un vistazo. Veamos otro temerario actuando ante el público. No se limita a caminar por la cuerda, sino que realiza varios trucos y movimientos. Incluso baila sobre la cuerda, pero su exceso de confianza juega en su contra y cae ante los reptiles. Uno de ellos se lanza inmediatamente a por él, pero por suerte el chico consigue llegar al borde. Y allí es literalmente sacado del agua. ¿Cómo habría sido la película It si la hubiera protagonizado un caimán y no Pennywise? Creo que sería algo así. Un hombre encuentra un caimán en un desagüe cerca de su casa. El espeluznante reptil mira fijamente a la cámara con ojos penetrantes y asusta solo con su aspecto. Y aquí tenemos a otro aficionado a las alcantarillas. Según el autor de este video, dos niños estaban jugando a la pelota cerca de una alcantarilla y la pelota cayó accidentalmente en ella. Cuando intentaron recuperarla, se encontraron con semejante dentudo local. Ahora tendrán de qué olvidarse de la pelota. Ventana Los recintos de los caimanes no son tan seguros como podría pensarse, y esta filmación es un ejemplo perfecto de ello. Una cuidadora del zoológico conducía al grupo al recinto de los caimanes, y de repente el reptil le agarró el brazo. Cada segundo contaba. La mujer podía haber perdido el brazo, así que el hombre corrió a salvarla. Obligó al caimán a soltar a la mujer y luego le apretó la boca con fuerza durante un minuto. Pronto, el héroe consiguió salir ileso del recinto y más tarde el reptil fue neutralizado. La mujer solo resultó herida, pero se curó rápidamente. Pero los niños también quedaron traumatizados, al menos psicológicamente. Ver una escena tan espelucinante a esa edad es terrible. Casa Imagínate, estás viviendo en una casa cuando de repente oyes un ruido en el patio trasero. ¿Quién puede estar haciendo ese ruido? ¿Ladrones? ¿Adolescentes que han decidido hacer travesuras? ¿Y un caimán? Si la casa está en Estados Unidos, es totalmente posible. Este caimán causó bastante caos. Los propietarios de la casa llamaron a los trabajadores de captura de reptiles peligrosos y lanzaron una especie de lazo sobre el caimán para al menos neutralizar un poco al monstruo. Pero en realidad, no ayudó. Entonces empezaron a atrapar al caimán. Cuando uno de los trabajadores se acercó al caimán, este mordió violentamente al cachorro y asustó a todos los que estaban alrededor. Entonces los trabajadores optaron por otra táctica y empezaron a verter agua sobre el reptil. Esto ayudó a someter al depredador y pronto lo arrastraron calle abajo hasta su hábitat natural. En Estados Unidos, los caimanes se pueden encontrar no solo en el patio trasero de tu casa. Incluso en los partidos deportivos no hay descanso de estos reptiles. Aquí, por ejemplo, un enorme caimán paseaba por el campo de golf. Tras el paseo, el gigante se estiró sobre el césped. Ya quizá solo quería unirse al juego y pedir a los jugadores un palo. Carretera En el norte es frecuente encontrarse ciervos y alces en las carreteras. En Sudamérica, es habitual toparse con una anaconda en la carretera. En Florida, las carreteras están plagadas de caimanes. Un ciclista alemán se quedó estupefacto al ver que puede tropezar con caimanes en la carretera más ordinaria de Estados Unidos. Tuvo que zigzaguar y tener cuidado de no atropellar a los reptiles. Sin embargo, los caimanes resultaron ser educados. Todos abrieron paso cortésmente al invitado extranjero. El alemán tuvo suerte de que los caimanes estuvieran de buen humor. Pero, ¿y si las cosas hubieran sido diferentes y los reptiles se hubieran enfadado? ¿O se hubiera chocado accidentalmente con la cola de uno de ellos? Entonces el caimán habría atacado y todo habría acabado en un revolcón mortal. En este video puedes ver en qué consiste. El depredador agarra su presa y empieza a girar enérgicamente apretando los dientes con fuerza. La fuerza de las mandíbulas de los caimanes son muy poderosas, por lo que bastan unos pocos giros de este tipo para privar a la víctima de sus extremidades. Del mismo modo, los cocodrilos se ocupan de sus presas. Este domador se sienta en esa posición sobre el lomo del caimán a propósito, para que éste no realice una voltereta mortal. Pero no hay que olvidarse de las peligrosas mandíbulas. El domador cometió un error y el caimán le mordió los dedos. Aunque el domador dice a los que le rodean que todo va bien y que el caimán no le hace daño, es obvio que miente. El hombre tuvo que ser ayudado. Las mandíbulas del reptil se desencajaron utilizando una palanca, una viga y ramas. Tan fuertes son las mandíbulas de los caimanes. Por cierto, un dato interesante, los músculos con los que el caimán abre la boca son mucho más débiles de los que la cierran. Por eso, ese mismo hombre, que rescató al cuidador del zoológico en el recinto frente a los niños, pudo mantener cerradas las mandíbulas del caimán. También por eso, este domador fue incapaz de abrir él mismo las mandíbulas del reptil. Y aquí hay otro entrenador. Trabaja con cocodrilos. Está enseñando algo a uno de sus pupilos pinchándole con un palo, pero el hombre cometió un error. Enfureció al reptil dientudo y este le atacó mordiéndole la pierna. Parecía brutal, pero como dice el autor del video, el hombre salió ileso y solo recibió algunas heridas desagradables. Ataque Las personas que aparecen en este video estaban remando en una canoa en un río de África cuando vieron a un cocodrilo. El cocodrilo estaba escondido bajo el agua, pero salió a la superficie cuando vio a los invitados. A continuación, el cocodrilo vuelve a esconderse bajo el agua. Solo las olas dejan claro que está nadando hacia los turistas. Pasan 15 segundos y... ¡Ataque! Aunque era de esperar, hay que admitir que parecía muy agudo y aterrador. Salto Y ahora estamos en Australia. La persona del siguiente video está a punto de hacer puenting en el río. El lugar no parece ser el peor, y el salto fue un éxito. El buscador de emociones entró en el agua, pero entró exactamente donde le esperaba un cocodrilo. Y de nuevo, vemos un ataque. El cocodrilo se abalanza sobre el hombre, que lo esquiva de un milagro. Inmediatamente después, nada hasta la orilla y lo rescata en el último momento. Es un gran recordatorio de por qué no se debe nadar en los ríos australianos. En África, los cocodrilos prefieren atacar a los animales antes que a los buscadores de emociones. Hay muchos animales. Un león, una hiena, un leopardo o un guepardo pueden visitar a un cocodrilo, pero ahora nos fijaremos en los búfalos. Toda una manada de toros africanos está saciando su sed y refrescándose en una masa de agua, cuando de repente uno de ellos es agarrado por un cocodrilo. Es asombroso lo elaborado y magistral que fue la emboscada. El cocodrilo se acercó lo más disimuladamente posible y atacó con rapidez. Era irreal esquivar el golpe. La dentuda criatura agarró con firmeza al toro, asustando a sus congéneres y a los turistas, y empezó a tirar de él hacia el estanque. El búfalo resiste, pero va perdiendo fuerzas poco a poco. Se encuentra casi en el centro del estanque y casi completamente dentro del agua. Lucha, pero luego flota boca abajo. ¿Está muerto? Resulta que no. De algún modo pudo zafarse del reptil y llegar casi hasta la orilla. Allí, el búfalo se desplomó sin fuerzas. Ya lo creo. La lucha fue agotadora y brutal. Vale, me he dejado llevar un poco con los cocodrilos. Al fin y al cabo no son caimanes, sino otros animales, aunque emparentados con ellos. Sugiero que volvamos a los caimanes y los conozcamos un poco mejor. Sigue mirando, te contaré algunas curiosidades sobre los caimanes que te encantarán. Empecemos por el tamaño. Los caimanes son grandes. Y tú lo has visto hoy. ¿Recuerdas al menos al caimán que fue al campo de golf? Pero en realidad, la mayoría de los caimanes no son grandes y miden entre 2 y 3 metros de largo. Los machos más grandes pueden alcanzar los 4 metros de longitud y uno de los que ostenta el récord de todos los tiempos, el caimán del río Alabama, medía 4,8 metros. Los cocodrilos son mucho más grandes. Por ejemplo, los cocodrilos de agua salada suelen alcanzar los 5,2 metros de longitud o más. Ocasionalmente se encuentran entre ellos individuos con una longitud de unos 6 a 7 metros. Y Cassius, el cocodrilo más grande del planeta mantenido en cautividad, tiene una longitud de 5,48 metros, con un peso aproximado de una tonelada. Aunque los caimanes no son muy grandes, son muy rápidos. En el agua, a corta distancia, pueden alcanzar una velocidad de hasta 30 kilómetros sobre hora y de hasta unos 20 kilómetros sobre hora en tierra. Sin embargo, son velocistas, por lo que se agotan muy rápidamente. Agresión Un caimán corriendo da miedo, pero no es cierto que corra para atacarte. A diferencia de los cocodrilos, los caimanes rara vez atacan a los humanos. Esto se debe a que son inteligentes. Los caimanes comprenden que los humanos son presas difíciles y que es mucho más fácil cazar algo más pequeño. Por ejemplo, peces, pájaros, pequeños reptiles y pequeños mamíferos. Ojos El nombre caimán o alligator viene del español el lagarto. Por mi parte, sería mejor que el nombre viniera de el gato. Creo que es más lógico. En serio. Mira cómo brillan los ojos de estos reptiles en la oscuridad, igual que los de los gatos domésticos. Y si les iluminas con una linterna, brillan en rojo. Eso es porque, al igual que los gatos, estos reptiles tienen una estructura en la parte posterior de los ojos que refleja la luz para mejorar la visión nocturna. Dientes Aquí un dato interesante. Los caimanes están considerados los reptiles más dentados del planeta, así como algunos de los animales más dentados del mundo en su conjunto. Un caimán adulto tiene entre 75 y 80 dientes en la boca al mismo tiempo. Además, un caimán no los tiene de por vida. A medida que los dientes se desgastan o se rompen, los caimanes los sustituyen por otros nuevos. Como resultado, algunos individuos les pueden crecer unos 3.000 dientes a lo largo de su vida. Los caimanes saben muy bien cómo utilizar sus dientes. Son muy afilados y sus mandíbulas muy poderosas. La fuerza de mordida de un caimán adulto es de unos 9.500 newtons. Se trata de un valor increíble. Ahora mismo, solo dos criaturas en el mundo muerden más fuerte que los caimanes. El gran tiburón blanco y el cocodrilo de agua salada. Así que definitivamente no deberías meterte con estos reptiles. Eso es todo chicos, ¿qué datos sobre los caimanes te ha sorprendido más? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.